Muchas gracias. Imaginemos, imaginemos que tuviéramos lugares que pudiéramos acabar con la obesidad. Hoy hay dos veces más personas que viven en países donde la gente muere de sobrepeso que de falta de alimentación. Que tuviéramos ciudades donde pudiéramos curar la depresión y la ansiedad leve. Donde pudiéramos acabar con la masacre de personas atropelladas por carros, especialmente niños y adultos mayores. Y pudiéramos acabar con más de 100 mil personas que mueren al mes. Más de 100 mil personas mueren en incidentes de tránsito. No digo accidentes, porque la mayoría se podrían evitar, son incidentes de tránsito. Que los niños y los jóvenes pudieran movilizarse independientemente, no ser esclavos de tener un adulto que los lleve de un lado para otro. Pudieran caminar, usar la bicicleta, el transporte público. Que los adultos mayores pudieran envejecer en su hogar. Que la gente no tuviera que depender de un carro. Imagínense, países como Estados Unidos, las personas que tienen carro, gastan más de 1 de 4 dólares de ingreso en movilidad. En países como Chile, donde los ingresos son menores, pero el costo del carro es similar, es más de 1 de cada 3 pesos se gasta en movilidad. Y al mismo tiempo no hay dinero para pagar la educación, ni siquiera para salir a comer con la familia, mucho menos para jubilaciones. Imagínense que la gente pudiera dejar de tener carro, y que pudiéramos, el efecto de 10 mil menos carros, es como inyectar a la economía 88 millones de dólares, a la economía local. Que pudiéramos generar una felicidad sostenible para todos. Felicidad para el individuo, la comunidad, pero que no afecte al futuro. Y que tuviéramos lugares donde todos fueran bienvenidos, sin importar la edad, ni el sexo, ni los factores socioeconómicos. Y desarrolláramos sentido de pertenencia. Yo pertenezco a Santiago, yo pertenezco a Chile. Donde se promovera la salud, donde se mejorara la concentración, donde bien administrados hubiera seguridad. Donde pudiéramos conectar a los niños con la naturaleza. Imaginemos. Realmente no tiene que ser imaginación. Lo podemos lograr a través de movilidad sustentable y a través de parques y espacios públicos. Y lo podemos hacer nosotros. Recordemos, aquí no va a bajar un marciano a arreglar nuestras ciudades. Es en la sumatoria de todos nosotros. Sin embargo, es bueno imaginar de vez en cuando. Yo, en muchos países, hago talleres con niños y les pregunto, por ejemplo, a estos. Les dije, ¿por qué no dibujan? ¿Cómo se imaginan su comunidad? Cuando ustedes tengan la edad de sus papás y ustedes tengan hijos de su edad. Y empezaron a hacer dibujos y a señalar. Y miren, por ejemplo, este Martín. Martín tiene 13 años. Y Martín escribió, quiero pocos carros, mucha gente caminando. Y mucha gente en bicicleta. Y luego no escribió, pero dibujó un área para los peatones, para los ciclistas, para los carros y para los parques públicos. Martín no tiene sino 13 años. Sin embargo, él sabe que si mezclamos al peatón con el ciclista, el peatón sale lesionado. Si mezclamos al ciclista con el carro, el ciclista sale lesionado. Él puede que no sepa que caminamos a 5 kilómetros por hora. Pero él sí sabe que cada uno necesita su espacio. Y luego dibujó edificios bajos con actividad a nivel de la calle y parques públicos. ¿Qué tal que estuviéramos construyendo ciudades así? Serían unas ciudades mucho más humanas. Unos meses después de este taller estaba haciendo uno similar, pero con los estudiantes de doctorado en la Universidad de Corea del Sur. Estudiantes de urbanismo. Y les dije, ojalá que ustedes estudien mucho. Porque ahora mire que los niños latinoamericanos de 13 años pueden resumir el curso de planeación urbana en un solo dibujo. Y la verdad es que si tuviéramos esto. El tema de en estos cuatro días tenemos que pensar es cómo queremos vivir. Cómo queremos vivir. Lo que decía el senador, si tenemos un sentido compartido, una unidad de visión de cómo queremos vivir, el resto de decisiones son muy fáciles. Pero recordemos, después de imaginar, debemos pasar del hablar al hacer. Al hacer, ya, hoy. Por eso estoy muy contento de participar en este congreso. Y le agradezco al senador Guido Giralde la invitación y el liderazgo que ha tenido con todos los miembros de la comisión en hacer este foro donde abiertamente he escuchado al ministro de Hacienda hacer críticas sobre la situación actual. Y abiertamente todos lo escuchan y analizan de una manera honesta y transparente. A la alcaldesa Santiago Carolina Tojá le oí hablar de cómo construir ciudad más justa, cómo eliminar las diferencias entre ricos y pobres. Y es que se ve claramente, sale uno a la calle y ve estos dibujos y puede que vea a la señora que está cambiando la cara, pero al lado de ella también está la otra que no la está cambiando. El ministro de Hacienda mostraba cómo el índice que muestra las diferencias en los países de la OECD, Chile está de último, con la mayor desigualdad. Después México y mostraba cómo una de las metas es obviamente acabar con eso. Y el senador Gerardi me encantó como decía, debemos gobernar el futuro y no dejar que el futuro nos gobierne. Esto no es que nos llegaron las decisiones, no, tenemos que tomarlas, tenemos que ser conscientes de lo que pase y de lo que no pase. Es la sumatoria de todas las organizaciones. Y la presidenta Bachelet decía, necesitamos sentido común para vivir y convivir. Y tiene toda la razón, tal vez el problema es que el sentido común a veces es el más escaso de los sentidos. Pero también terminó su presentación diciendo, este es el momento de acción, debemos actuar. Entonces les cuento, en mi vida anterior yo fui responsable de temas de parques y recreación y bicicletas en Bogotá. Actualmente creé una ONG que se llama Ciudades 880, lo cual en los últimos ocho años me ha dado la oportunidad de trabajar en más de 180 ciudades distintas en todos los continentes. Y tengo el placer de venir y aprender de ustedes, intercambiar. Esta mañana estuve con el intendente y equipos de los municipios, luego con la ministra de Deporte, deporte, ayer con el ministro de Transporte. Es un honor y un privilegio poder aprender y compartir. Lo que voy a hablar esta tarde es, ¿qué es una ciudad 880? ¿Qué es la tormenta perfecta? Los hacedores que construyen ciudad, movilidad sustentable, parques y espacios públicos y algunas recomendaciones. Una ciudad 880 es un concepto sencillo, pero poderoso. Esto no se trata de parques, de andar en bicicleta y espacios públicos y calles. Esos son los medios, no son los fines. Los fines es cómo podemos colaborar a crear unas ciudades exitosas, con comunidades saludables, donde la gente vaya a ser más feliz disfrutando de parques y de otros espacios públicos. Y cuando voy a la ciudad la gente me dice, Guillermo, ¿esta intersección es segura? ¿Puedo mandar mis niños caminando al colegio? Pero miren, no tiene que ser un experto en transporte. Tres pasos sencillos, la regla 880. Paso número uno, piense en un niño o una niña que usted quiera mucho, sus hijos o sobrinos o nietos. Cuando tenga el niño o la niña en la cabeza, paso número dos, piensen en un adulto mayor, a quien también quiera mucho, a alguien de alrededor de 80 años, nuestros papás, mamás, hermanos, tíos. Y cuando tengamos el niño y el adulto mayor en la cabeza, paso número tres, ¿los enviaríamos a cruzar esa intersección? ¿Los enviaríamos caminando al parque? ¿Los enviaríamos en bicicleta a comprar lecho huevos? Si lo hacemos es porque es seguro. Si no lo hacemos es porque no lo es y lo debemos hacer mejor. ¿Qué tal si todo lo que hiciéramos en Chile, en el espacio público, las veredas, las calles, los parques, las escuelas, todo, un indicador es que tenía que ser excelente para un niño de 8 o para un adulto mayor de 80. Terminaríamos con unas ciudades mejores para todos, de cero a 100 años. Tenemos que dejar de hacer ciudades como si todo el mundo tuviera 30 años y fuera un atleta. Y tenemos que hacer ciudades para todos. Eso es el concepto. 8-80. Ciudades 8-80. Pero estamos enfrentando una tormenta. En muchos sentidos, tenemos una crisis en salud pública, de obesidad, de depresión, de ansiedad. Hay los temas de cambio climático. Tenemos congestión de tránsito por todas partes. Hay una crisis económica. Nos sentimos agobiados. Y como si eso no fuera suficiente, la población está creciendo y estamos viviendo más. La población en el mundo, hace nada más, menos de 200 años, eran solo mil millones de personas. Hoy somos 7 mil millones y en el 2050 vamos a hacer más de 9 mil 500 millones. Hay desafíos, pero más que desafíos, hay oportunidades. Y debemos asumir esto con gran responsabilidad porque la población se está nivelando. Entonces, este crecimiento nos tocó a nosotros. Entonces, todos los pronósticos muestran que la población se va a nivelar alrededor del 2050, 2060. Entonces, lo que hagamos o no hagamos o dejemos de hacer es como van a vivir miles de millones de personas durante los próximos 500, 600, 800 años. El año pasado decían las gran noticias que ahora más de la mitad de la gente vive en ciudades. No, no es ninguna gran noticia. Hace tiempos ha venido bajando las personas que viven en el área rural y creciendo las que viven en la parte urbana, el porcentaje. Hace menos de 100 años solo 2 de cada 10 personas vivían en las ciudades. En menos de 100 va a ser 8 de cada 10, de unas cifras mucho mayores. Es un mundo de ciudades. En América Latina vamos a crecer en 200 millones en los próximos 40 años, prácticamente todos en ciudades. Entonces, no solamente tenemos que mejorar las ciudades que tenemos hoy, también tenemos que crear mejores ciudades para 200 millones de personas. En Chile, la población urbana llega casi al 90%. Entonces, lo que hagamos de ciudades impacta 9 de cada 10 chilenos. En el mundo tenemos 3.500 millones de personas que viven en ciudades y en los próximos 30, 35 años se va a doblar a 7.000 millones. Entre otras, esto puede ser una oportunidad maravillosa para Chile. Buscar una nueva alternativa, un nuevo camino. No es seguir haciendo como con los ojos cerrados yéndonos hacia el precipicio. También estamos viviendo más años. Tenemos que repensar lo de los adultos mayores. Los adultos mayores hoy corren maratones. En Londres, en la última maratón de Londres, 7.000 personas tenían más de 55 años. La población mayor de 60 ha crecido de 600 millones va a crecer a más de 2.000 millones y la de más de 80 años se va a cuadruplicar a más de 400 millones. Miren, hoy nos parece muy normal ver gente de 65 años, pero de todas las personas que jamás hayan vivido más de 65, la mitad viven hoy. La mitad viven hoy. Esto es algo completamente nuevo. Chile va a tener unos 20 millones en el 2040. Uno de cada cuatro va a ser mayor de 60. En 10 años, 10 años, nada. Cuando uno mira hacia adelante 10 años parece mucho, pero pensemos 10 años hacia atrás, ¿dónde estábamos que en el 2005? Eso es ayer. En 10 años va a haber más personas mayores de 60 que menores de 15. Este es el porcentaje de la población chilena mayor de 65. Más o menos 10% ahora, en el 2030 21%, en el 2050 31. Uno de cada tres chilenos va a tener más de 65 años. Y ahí es donde vienen las palabras del señalador Girardi y decir, gobernemos el futuro. Sabemos que esto va a pasar. No podemos esperar a que uno de cada tres personas sea mayor de 65 y decir, no tenemos las veredas apropiadas, no tenemos la vivienda apropiada, no tenemos el transporte adecuado. Por eso tenemos que actuar hoy. Y es que, esto es a nivel mundial, en el eje de la izquierda está la esperanza de vida. Mira, hace solo 150 años, prácticamente cada círculo es un país, ningún país tenía una esperanza de vida mayor de 45. Si hubiéramos hace 100 años, la esperanza de vida en Chile era 32 años. Si hubiéramos nacido hace 100 años, muchos de nosotros ya estaríamos muertos. Y ahora, la esperanza de vida es de 80. Es increíble lo que ha sucedido, o sea, casi, casi triplicado. Es más, esto es claro que hemos aprendido a sobrevivir, pero cuando vemos todos estos problemas es claro que debemos aprender a vivir y de eso es de lo que se trata estos cuatro días del Congreso, cómo aprender a vivir, porque esto tiene que ver mucho con el medio de mente construido. No podemos pensar, no podemos pasar demasiado tiempo planeando y pensando, hay que hacer, hacer. Quiero mostrarles a algunas personas que están haciendo alrededor del mundo para que ustedes digan, bueno, si ellos lo hacen, nosotros en Chile, ¿por qué no? Mi hermano cuando fue alcalde de Bogotá se encontró que esto era lo que la agencia de cooperación japonesa proponía, autopistas elevadas, 10 mil millones de dólares, afortunadamente dijo que no, porque esto era lo que era el transporte público, las veredas, de todas las veredas invadidas de coches, nada más para sacar los carros de las veredas, casi los sacan, una pelea a muerte con los comerciantes, porque los comerciantes decían que si el carro no se estacionaba enfrente del local que no les iban a comprar, ya hoy todos dicen que eran los vecinos los que estaban en contra, no ellos, sin embargo, contrataron a cientos de personas a sueldo para ir a recoger firmas y recogieron 300 mil firmas, afortunadamente necesitaban 500 mil para tumbarlo, pero hay que hacer veredas para la gente, importantísimo, cuando él empezó a hablar del sistema BRT como Transantiago, la gente decía ¿qué? ¿está loco? es como un metro pero sobre tierra, bueno, esto era el sistema de transporte y en solo 36 meses de idea a implementación, la primera línea que estaba moviendo más de 700 mil personas, entonces, de esto se trata también de no copiar, sino adaptar, ¿qué creen ustedes que es mejor para Chile? y hacer lo que cada cual considera que es mejor, no es lo que diga el Banco Mundial, no es lo que diga otro, no, hay que ver qué es, hay que aprender qué hacer y también qué no hacer, y obviamente los transportes públicos no los recogen o no en la puerta de la casa y lo dejan en la puerta del destino, entonces, tiene que ser, hay que conectarlo con el uso de la bicicleta, hay que conectarlo con los peatones y el espacio público, les quiero hablar de Melbourne porque la gente dice las ciudades no cambian, es casi solo los chilenos y nadie cambia, Melbourne tiene casi el mismo clima de Santiago, hace 30 años Melbourne no hubiera estado en las primeras 300 ciudades del mundo, ellos mismos se burlaban de la ciudad que era una ciudad desocupada, sin embargo, hoy está entre las 4 o 5 ciudades más víbiles del mundo en cualquier ranking, qué tipo de cosas han hecho, uno, volvieron la ciudad a una galería, pero no una galería con arte para los carros a 100 kilómetros por hora, sino una galería para las personas a 5 kilómetros por hora, es que hay que unir todo, esto no es un tema de planeación, esto es un tema de transporte, es un tema de todo, de salud, de medio ambiente, de educación, de desarrollo económico, miren, sembraron árboles, lo que eran las calles sin árboles y lo que son las calles con árboles, esto es bueno para la salud, es bueno para el medio ambiente, es bueno para los que compran ahí, es bueno para los que van a pie, para los que van en bicicleta y para el transporte público, es bueno para todos y Melbourne se transformó, tenía cantidades de estos callejones olerosos y feos y los transformaron en unos sitios bellísimos, no uno o dos, cien de estos callejones, uniéndose, la empresa privada con el gobierno, trabajando en equipo, él fue el que lideró Rob Adams, cómo transformar esto a esto, y ha sido un proceso realmente maravilloso, miren, y midan, midan todo lo que hagan, antes de esto habían dos cafés con sillas y mesas afuera, hoy hay más de 600, no porque estén enfermos por el café, están enloquecidos es por la gente, para ver gente, nadie quería vivir en el centro, hoy todos quieren vivir en el centro, no necesitan carro, hay veredas maravillosas, hay plazas, hay parques, hay vida, hay actividad, entre semana, en fin de semana, en verano, en invierno y también lo que están haciendo en los suburbios, en los suburbios donde la gente es casi un esclavo del carro porque no hay a dónde ir caminando, están poniendo BRTs como Transantiago y qué van a hacer, alrededor de donde va a ir el BRT están aumentando la densidad porque sin densidad no hay posibilidad de financiar transporte, qué pasa, ahora esta gente va a poder ir caminando al transporte público y como ahí va, está aumentando la densidad, entonces ahí va a haber heladerías y va a haber venta de libros y va a haber cafés y restaurantes, entonces también van a poder ir caminando, entonces ya no van a ser unos esclavos del carro, obviamente controlando la densidad, la alcaldesa Santiago me decía que había preocupación por el tamaño de los edificios y con toda la razón, esto no se puede llenar de unos edificios de 40, 50 pisos, cuando la gente ve un edificio de 40 pisos entre otras tiene que ver más con los pájaros y los aviones que con la gente, estas son 10 formas de tener densidad, cuando la gente dice no quiero densidad es porque están pensando solo en el edificio de 40 pisos cada 100 metros, porque no más bien pensar en el de 5, 6 pisos pero pegado el uno al otro como Barcelona o Copenhague o París mucho más humano y más agradable y más barato y mostrémosle a la gente por qué está en contra de la densidad, qué leve de bonito a esta calle cuando podía tener 4 pisos o 5 y ser así, entonces es importante también mostrar ese tipo de densidades, aquí me enteré que van a traer la bicicleta pública, bueno en París hace 10 años no saben ni que era una bicicleta pública y llevaron la bicicleta pública y lo que es interesante es las decisiones, ustedes tienen que tomar decisiones difíciles, para poner los 1.451 estaciones eliminaron 5.000 estacionamientos de carro, 5.000, ¿ustedes creen que eso fue por unanimidad? El cambio no se hace por unanimidad, nunca, si ustedes quieren que el cambio se haga por unanimidad hay que aguantar tanto el cambio que ya deja de ser cambio, hay que escuchar honestamente a la ciudadanía pero al final del día hay que tomar una decisión para poner cada uno de esos 1.450 estaciones entonces y hoy es un sistema que mueve más de 200.000 viajes diarios no debemos hacer hay países en desarrollo que están haciendo autopistas elevadas como si eso fuera una salvación lo vemos en México lo vemos en la India lo vemos en Pakistán en Brasil estamos rompiendo esas comunidades imagínense este barrio como era antes de esta autopista elevada y como va a ser después absurdo ahí es donde yo digo que Chile puede ser una solución en muchos sentidos mira un país que tiene una proporción similar a Chile que de carro la India tiene aún menos India tiene más o menos 15% de los hogares tienen carro y hay unas congestiones horribles y le está yendo a India muy bien económicamente entonces que pase del 15 al 30% es totalmente probable pero si hoy ni se mueven los carros con 15% imagínense como va a ser cuando tengan 30% que tal que de pronto Chile diga no sabe que el carro no es la solución ya vimos como otros fueron llegaron al borde del precipicio y se están devolviendo en Estados Unidos en los últimos dos años los jóvenes de 18 a 24 han comprado menos carros que en los últimos 40 años han sacado menos pases de conducir que en los últimos 40 años entonces si ellos ya están de regreso no sigamos como locos enseguecidos entonces Chile podría ser un líder en mostrarle a la India y mostrarle a Brasil y a otros ¿sabe qué? hay otras formas de hacerlo miren ya lo están haciendo en sitios como Portland donde las autopistas la convirtieron en este parque lineal maravilloso junto al río donde en Madrid el parque río Madrid miren en Seúl en Corea había un río por la mitad de la ciudad y construyeron esto una vía seis carriles se llenó de carros ¿qué dijeron? hagamos un segundo piso hicieron el segundo piso se llenó de carros ¿qué dijeron? hagamos un tercer piso afortunadamente el alcalde de Seúl dijo ninguna ciudad del mundo de más de medio millón de habitantes mucho menos de seis millones como Santiago ha solucionado la movilidad en función del carro privado ninguna si eso fuera una posibilidad tendríamos cientos de ejemplos porque todas las han tratado en los últimos 60 años la única posibilidad es transporte público entonces ¿qué hizo? no construyó el tercer piso tumbó el primero tumbó el segundo y recuperó el río y creó un parque lineal hermosísimo y puso transporte público obviamente no fue fácil la gente le dijo alcalde usted se enloqueció la gente no va a parar a tomar café como si andando a 100 kilómetros por hora fueran a parar a tomar café y ahora se volvió al sitio donde llevan a los presidentes y les muestran y entre otras esta persona para que los alcaldes y los intendentes tengan las agallas de hacerlo miren este como presidente de la Hyundai hizo el segundo piso en el 2002 lo eligieron alcalde de Seúl y como alcalde de Seúl lo tumbó y fue tan popular al principio fue muy duro todo el mundo en contra pero después fue tan popular que lo eligieron presidente de Corea del Sur y hasta hace poco fue el presidente entonces Nueva York Nueva York la gente dice en Nueva York nada puede pasar porque las mafias y los taxis y los sindicatos y cosas yo pensé que la única manera que uno podía ver Nueva York desde la calle era corriendo la maratón pero ustedes no lo tienen que hacer porque estas dos mujeres están transformadas en los últimos ocho años en la administración Bloomberg Janet manejó transporte y Amanda Everton manejó planeación y que hicieron cosas como por ejemplo Broadway una avenida que atravesa la ciudad solo tenían líneas pintadas para bicicletas ¿quién lo usa? nadie los carros y los kamakasis entonces que empezaron a quitar a hacer proyectos pilotos a pintar a quitarle espacio a los carros ni un centímetro a los peatones solo a los carros y crear áreas seguras para las bicicletas áreas seguras para los peatones sombrillas sillas inicialmente proyectos piloto miren estos cruces peatonales con el clima de Chile pueden tener unos cruces peatonales mucho más lindos que los de Nueva York donde vemos por ejemplo Times Square que no era ni un cuadrado ni una plaza ni era nada ahora solo con sillas y bancas y pintura lograron hacer algo maravilloso quien iba a pensar el cambio de mentalidad que el ministerio de transporte iba a estar organizando yoga y tai chi y todo esto en la mitad yo sé que algunos de ustedes deben estar pensando Guillermo aquí en Chile somos diferentes en Chile no tenemos nada que ver con Nueva York ni Copenhague ni Bogotá no nos muestre más fotos somos únicos en Chile miren siempre recuerden que ustedes son absolutamente únicos como todos los demás todos son únicos esto no es como en el computador que uno copia y pega pero es de adaptar y mejorar el otro día la alcaldesa de un pueblito donde es Shania Twin me llamó me dijo Guillermo tiene que venir a ver este parque y le dije ¿por qué? me dijo porque es un parque piloto hace dos años usted vino y habló de los proyectos piloto de Nueva York imagínese una ciudad de 8 millones de habitantes proyectos piloto en la calle pero la alcaldesa cogió el concepto de proyecto piloto y en un pueblito de 43 mil personas hizo un parque piloto todas las imágenes que estoy mostrando son aplicables a cualquier ciudad de Chile de 10 mil habitantes de 100 mil de un millón de 6 millones si tenemos el concepto de adaptar y mejorar obviamente estamos haciendo cosas pero en muchos casos a la velocidad de la tortuga y uno de los problemas es que Chile está más o menos bien y esa es su principal barrera en Chile estar más o menos bien porque la gente es más reacia al cambio cuando está más o menos bien entonces dice puedo ser lento pero estoy mejor que usted mire si ustedes se comparan con cualquier ciudad si ustedes quieren compararse con ciudades que son peores pueden hacer una lista de mil ciudades pero eventualmente se van a parecer a esas pero si vemos a ver cuáles son las mejores ciudades en calidad de aire en calidad de parques en calidad de caminar en calidad de movilidad en calidad de confianza entonces eventualmente vamos a parecernos a eso afortunadamente esas tortugas lentas no están en este congreso no los van a interrumpir están fuera cambiar es duro no en Chile en todas partes miren Copenhague cuando fueron a hacer las primeras calles peatonales porque allá no había calles peatonales porque el carro también se estuvo tomando la ciudad y la gente dijo no, no queremos calles peatonales hay demasiados carros y el clima es horrible es frío en invierno caliente en verano llueve en Copenhague todo el año pero la razón número uno por la que no querían es decir eso no es parte de nuestra cultura calles peatonales eso es para los italianos porque los italianos son ruidosos se hacen bulla les gusta estar en la calle pero nosotros somos daneses que somos fríos y tímidos y no salimos bueno ahora los daneses son más italianos que los italianos les encantan las calles peatonales en la lluvia en el verano en invierno en todas partes esto es la alcaldía en Copenhague pasaron de una invasión de carros a lugares para la gente más de 18 estacionamientos han sido transformados en plazas para la gente esta fue la calle peatonal la primera entonces aún en invierno miren Copenhague 37 de cada 100 viajes se hacen en bicicleta 38 quieren llegar a 50 aquí en Santiago es más o menos 3% y Copenhague tiene un ingreso per cápita superior a cualquier ciudad de Estados Unidos esto no es un tema de pobres tiene un nivel educativo superior también en invierno el 70% de los que hacen bicicleta en verano hacen en invierno en la mitad de la nieve ese no es un tema ¿por qué usan la bicicleta? porque es seguro es rápido y es fácil no es por temas ambientales entonces en Chile debemos hacer la segura rápida y fácil eso me da pie para hablar de movilidad sustentable alguien me dijo no es que en Chile no podemos caminar en el verano porque hace mucho calor y en invierno porque llueve mucho eso me recordó en enero del año pasado estaba trabajando en el Caribe y me dieron no podemos caminar porque hace mucho calor ni andar en bicicleta y era enero yo vivo en Canadá cogí el avión y me fui para Canadá y allá hacía mucho frío el clima es una disculpa el otro día llevé 35 líderes de ciudades de Estados Unidos a Copenhague porque dicen que es donde vive la gente más feliz del mundo y pensaron quieren haber todas estas rubias ojiazules saltando para arriba y para abajo en lo que se encontraron es que en Copenhague la gente camina y usa la bicicleta y se ve cara a cara y crea comunidad y sobre la lluvia dicen no hay tal cosa como mal clima es mala vestimenta empieza a llover y se visten pero prioridades empiezan a ver primero limpian la vereda después limpian la ciclovía después limpian la calle para los carros hay un orden de prioridades primero el más vulnerable el peatón y llueve se ponen la ropa la lluvia y siguen eso no es ningún impedimento tenemos que crear ciudades para la gente ciudades para la gente pero no estamos haciendo ciudades para la gente cuando más de 1.200.000 personas mueren en incidentes de tránsito al año 1.200.000 eso es más de 100.000 al mes 270.000 peatones 270.000 niños abuelos todas las personas ricos pobres durante durante este congreso durante estos cuatro días más de 3.000 personas van a morir atropelladas y quien está diciendo nadie se cae un avión con 150 personas y van submarinos aviones presidentas imagínense imaginémonos por un segundo hay cuatro aviones uno volando sobre Chile uno sobre Astuaria uno sobre China y uno sobre Canadá se cae y todo el mundo muere hoy mañana otros cuatro aviones pasado mañana otros cuatro cada día el equivalente a cuatro aviones llenos de pasajeros son los peatones que mueren atropellados por carros eso no son accidentes que están los políticos que están los dirigentes los trabajadores del gobierno que estamos los ciudadanos haciendo no es suficiente en Chile el año pasado hubo como 1.600 muertos en incidentes de tránsito entre el 40 y el 45% fueron peatones más de 700 personas como nosotros como nuestros hijos como nuestros papás hermanos deberíamos tener una política de cero es que 700 no es que no sean aceptables no es bajar de 700 a 600 es que vamos a hacer bajar de 700 a cero es que los peatones tienen que ser la prioridad en cualquier mundo civilizado todos somos peatones todos los viajes principian y terminan caminando caminamos al carro caminamos al transporte público caminamos a la bicicleta caminamos a los lugares pero estas son las ciudades que estamos haciendo obviamente es un insulto contra el peatón cuando hacemos este tipo de ciudades cuando dejamos que los carros invadan y no hacemos nada al respecto cuando hacemos vías sin ni siquiera hacer veredas porque el presupuesto no alcanzó a esta señora todos los días le estamos diciendo señora usted es una ciudadana de segunda o de tercera categoría tener veredas buenas no solo porque es más seguro sino también porque vamos a dignificar al peatón y también el uso de la bicicleta yo digo que usar la bicicleta es casi como caminar pero es una manera más eficiente de caminar pero en ambos vemos la cara a cara no contaminamos usamos nuestros propios músculos y luego el transporte público los tres van unidos el tema del transporte público el Transantiago yo sé que el Transantiago arrancó un poco mal pero ha ido mejorando y tiene muchas posibilidades de seguir mejorando aún más es que miren hace unos meses estaba en Malmo en Suecia y entonces como la gente a veces dice ay sabe que no me gustan los buses entonces miren lo que hicieron en Malmo le pusieron una nariz al bus y le taparon las ruedas entonces parece como un tranvía a veces es un tema psicológico yo sé que aquí quieren hacer unos quieren hacer tranvías miren Toronto tenemos tranvías son un desastre ¿por qué? vieron una línea de tranvía se vara el tranvía y toda la línea quedó por fuera en esa misma línea se vara un bus y los demás lo pasan por el lado y siguen el tranvía tiene cualquier problema mecánico o se estrella con un carro o pasa cualquier cosa cuesta mucho más muchísimo más y la flexibilidad pero entonces con los tres vamos a tener movilidad sustentable peatones, ciclistas de transporte público deben ser los mejores amigos no estoy diciendo que este es el futuro de los carros pero si es muy evidente que el uso de los carros va a cambiar radicalmente y de una manera muy rápida como les decía ya empezó a cambiar los jóvenes ya para los jóvenes ya el carro no es un símbolo de estatus hay nuevo uso de carros hay carros compartidos hay carros eléctricos hay carros de hidrógeno hay muchas formas el otro día que estaba en noviembre en China haciendo un TED una persona que estaba allá haciendo estaba hablando de estos drones como llevan mercancía y ya lo están utilizando para transportar medicina entre comunidades en África en sitios donde donde en la lluvia los carros no pueden andar y ahora está cambiando FedEx y UPS y todo esto están contratando cientos miles de jóvenes en bicicleta ¿por qué? porque un camión va a un sitio y ahí 10 bicicletas van y hacen los últimos 3 kilómetros en la mentalidad del siglo pasado la mentalidad anterior veíamos una calle donde no cabía transporte público y carros y decíamos entonces solo carros no cabe transporte público en este siglo la mentalidad nueva y todos ustedes son de mentalidad nueva decimos si no caben carros y transporte público entonces transporte público y personas caminando y usando la bicicleta hay que cambiar aquí en Santiago la gente los viajes en carro son menos de uno de cada cuatro muchas más personas caminan muchos más viajes hacen caminando o en transporte público que en carro entonces ¿por qué le vamos a dar la prioridad cuando además contaminan no son eficientes etcétera, etcétera y mueven muchas menos personas entonces hay que ir cambiando en Bogotá construimos una red de ciclovías no voy a hablar mucho porque he estado viendo que están empezando hacer ustedes ciclovías aquí por todo Santiago lo cual me pareció muy bueno una de las cosas que si es importante hacerlas por toda la ciudad hay unos problemas de desigualdad muy grandes aquí también y entonces hay que por un lado hay que hacer una red es supremamente importante la red hay que conectarla si no se conectan no funciona pero en unos sitios tan pobres que aquí en Santiago tal vez ni se los imaginan miren el nivel de pobreza y sin embargo miren la calidad de la vereda y de las ciclovías que se construyeron en parte por seguridad en parte por dignidad dignificar a estos ciudadanos y por ser consecuente entre lo que uno piensa lo que dice y lo que hace que es muy importante aquí he estado viendo estas que ya he visto que están empezando a surgir por todas partes estas personas ya no van a tener que arriesgar la vida pronto uno de los temas yo quisiera solo darles dos sugerencias respecto al proyecto de ciclovías el ministro de transporte mismo que van a hacer por todo Chile me parece excelente y más con este clima tan maravilloso que tienen dos sugerencias uno hay que construir redes ciclovías solas no sirven para nada redes y segundo hay que reducir la velocidad que es la red hay que hacer redes mínimas esto es Copenhague en los barrios hay que disminuir la velocidad pero la red interconectarlo esto es los amigos de Buenos Aires miren en 30 meses todo el mundo dice Buenos Aires está quebrado es que cosas para peatones y para bicicletas no vale mucho en 30 meses hicieron 133 kilómetros de ciclovías esto es Sevilla la gente decía en Sevilla hace más de 40 grados en el verano nadie usa la bicicleta no, no la usaban era porque no había habían unos pedacitos de ciclovía no interconectados en 3 años hicieron 150 kilómetros conectaron las redes y pasaron de medio por ciento al 7 por ciento y ahora están esperando llegar a 15 por ciento es que hay que pensar esto como una red no esto no puede ser que las comunas que tal que fuéramos a hacer una red eléctrica y dijeran es que el alcalde de este municipio no quiere y el de este lo está pensando y el otro si quiere y el acueducto lo mismo no esto tiene que ser una red de toda la ciudad al alcalde Calgary hizo una y no le estaba funcionando dijo claro no funciona porque no hay una red hizo la red y ahora está funcionando y la deben hacer de buena calidad cuando la gente le diga por qué invertir tanto en ciclovías si yo no veo a los ciclistas claro no los ve porque no hay una red cuando ponga la red antes de milagro hay 3 por ciento cuando la infraestructura es tan mala yo le digo a la gente mire mi amigo Mike él hace puentes y le pregunté alguien le ha predicho que para justificar un puente tiene que decirles cuántas personas están nadando para atravesar el río no hacen el puente basado en el potencial de usuarios lo mismo las ciclovías es basado en el potencial de usuarios pero hay que hacerlas seguras, rápidas y comentes y la segunda recomendación es bajar la velocidad en todos los barrios de Chile hay que bajar la velocidad a menos de 30 kilómetros en los últimos 10 años más de 12 millones de habitantes en Gran Bretaña han bajado a menos de 30 kilómetros por hora es una tendencia a nivel mundial ¿por qué? si un carro lo atropella a uno a 30 kilómetros hay 5 por ciento de probabilidad de morir si lo atropella a 50 hay 85 por ciento de probabilidad además porque es mucho más agradable caminar cuando los carros van andando a 30 kilómetros que cuando los carros van andando a 50, 60 o 70 es que caminar o andar en bicicleta no son una frivolidad esto no es un chiste caminar o andar en bicicleta son la única forma individual de movilidad del 70 por ciento de los adultos es la única forma de movilidad individual para todos los niños y jóvenes del mundo entonces caminar o andar en bicicleta de una manera segura debe ser un derecho el derecho a la movilidad saludable y segura a no ser que creamos que solo las personas que tienen la edad y el dinero para comprar un carro tienen derecho a movilidad individual y si le quitamos la palabra individual incluimos también transporte público es que estamos hablando de democracia y de derechos humanos y de igualdad y de sostenibilidad no podemos tener nosotros tranvías o buses andando lento con 80 personas porque adelante va un carro con una persona pero hablemos de espacios públicos en el verano estaba en Estados Unidos viendo el mundial de fútbol a donde fui en Chicago a un parque mire como estamos usando los parques y el espacio público lo mismo hacían en Seúl en Corea en Bogotá cuando celebraron en Alemania pero no solo para deportes en España hay problemas económicos de desempleo donde van van a la puerta del sol al igual que en Egipto en China en Nueva York la revolución de las sombrillas en Hong Kong hace unos meses la semana pasada en París el espacio público es sagrado es el de público somos todos ricos o pobres jóvenes o viejos todos ahí donde tenemos desarrollamos ese sentimiento de pertenencia de igualdad de seres humanos este río río de Janeiro pero no fue en el mundial fue unos meses antes del mundial dos millones de personas cuando fue el papa entre otras aquí me di cuenta que el papa va a ser un santo ¿por qué? porque los santos tienen que hacer un milagro y este papa hizo que dos millones de brasileros quisieran a un argentino es que miren si miramos las ciudades desde el aire para ir redondeando ya el espacio público más grande de las ciudades son las calles las calles son entre el 15 y el 25% de nuestras ciudades son entre el 75 y el 90% del espacio público no tiene sentido que si caminar o sale el transporte público ocupa mucho menos espacio que eso sea se usen solo para mover carros las 24 horas los 7 días por eso cuando hicimos la ciclovía en Bogotá la dominical la recreativa lo que aquí en Chile se está llamando calles abiertas yo encontré un programa chiquito unos pocos kilómetros hubo unos pocos miles de personas y lo convertí en 3 años de unos pocos kilómetros a 121 kilómetros y de unos pocos miles de personas a más de 1 millón 300 mil personas cada domingo 1 millón 300 mil y ahora lo hemos esparcido por todo el mundo hemos trabajado en Portland en México en Guadalajara en cantidad aquí en Chile van a ser ahora más de 50 me parece excelente pero las iban a ser creo que tenían empezado 2 kilómetros 2 kilómetros no sirve hay que hacerlas de 10 kilómetros o más porque hay que integrar a la ciudad eso que decía el senador de integración de los ricos y los pobres esto es como un ejercicio de convivencia social donde los más ricos con sus familias están haciendo la misma actividad en el mismo sitio que los más pobres con sus familias y esto se mezcla todo nosotros la Organización Mundial de Salud nos contrató en el 2010 para celebrar el Día Mundial de la Salud con este programa cuando tenemos calles tenemos que pensar ¿son para los carros o para la gente? por aquí pasaba un río y hace 30 años que era eficiencia eficiencia construyeron una calle encima del río pero ¿qué vamos a hacer? hablábamos de ciudad inteligente si queremos atraer la gente la ciudad inteligente no es comprar computadores y edificios es tener las mejores mentes todos los las mejores gentes van a querer vivir en esta ciudad no entonces hace 8 años alguien dijo oiga aquí debajo no pasaba un río y sacó el río ustedes creen que prefieren ustedes vivir aquí o aquí ¿por qué esto es tan importante? porque los gobernantes de Chile todos los días y los ciudadanos tienen que levantarse pensando ¿cómo podemos retener nuestra mejor gente? ¿cómo podemos atraer a la mejor gente? en el buen sentido de la palabra como quieran definen la mejor puede ser el mejor haciendo pizzas o jugando fútbol o mejor médico mejor científico cocinero lo que sea hoy vivimos en un mundo cada más globalizado y en un mundo globalizado estas personas pueden vivir en cualquier parte del mundo mire vamos a hacer calles para los carros o calles para la gente podemos hacer uno o el otro calles que parecen una bodega de carros o calles que ayudan a construir comunidad hacemos unos parqueaderos que parecen unas aspiradoras chupándose la vida de la calle o le ponemos comercio en el primer piso y el parqueadero segundo, tercero y cuarto mire aquí había 93 carros y cuando el alcalde o el intendente dijo volvemos a esto peatonal hubo mucha pelea unas personas dijeron los restaurantes si quita a mis clientes de acá ellos no van a volver me voy a quebrar mire cambiar es difícil el interés recuérdense de esta frase el interés general prevalece sobre el particular escuchen honestamente pero todas las discusiones con la comunidad hay que preguntar cuál es el interés general ah es que mi restaurante no, no me hable su restaurante hable del interés general deme argumentos sobre el interés general al final lo volvieron y ustedes ¿quieren que alguien se quebró? 20 mil personas compran más comida que 93 carros entonces hay muchas cosas que mejoran con el éxito económico como el de Chile pero una empeora las cosas que mejoran salud pública educación entretenimiento una que empeora la movilidad cuando está basada en el carro privado miren todas estas ciudades realmente tenemos que pensar cómo queremos vivir cuando definimos nuestra ciudad alrededor del carro lo que tenemos es más carros y hasta nos toca salir a invitar a nuestros amigos a que nos ayuden a cruzar la calle las calles cada vez son más anchas y los carros van más rápido entonces ¿qué hacemos? construimos más vías eso es como tratar de apagar un incendio utilizando gasolina no funciona pero definimos la ciudad alrededor de la gente vamos a tener gente más saludable gente más feliz y eso nos va a hacer más competitivos competitivos económicamente la calidad de vida es la mejor herramienta de competitividad económica estamos asfixiando el mundo de carros en Chile en los últimos 20 años se triplicó la cantidad de carros en este siglo han entrado dos millones de carros adicionales ¿cuántos son dos millones de carros? mire si el dos millones si el carro para parquearlo necesitamos dos metros por cinco metros esta tarima para parquear un carro poner esos dos millones de carro uno detrás del otro no para moverlos para estacionarlos necesitamos 10 mil kilómetros de vía es como ir ocho veces de Santiago a Buenos Aires esa es la mejor manera de invertir los recursos el tiempo el espacio cuando van a hacer menos de uno de cada cuatro viajes entonces ¿cómo queremos vivir? a veces decimos que así queremos vivir y después hacemos esto no somos consecuentes es que miren Florencia queremos vivir así pero ese es un interceptor en Atlanta entonces ya para terminar en el tema de parques la gente me dice Guillermo debemos hacer parques chiquitos o grandes parques de barrio o parques regionales ambos porque satisfacen necesidades distintas el parque de barrio es el que construye comunidad es donde conocemos a los papás de los amigos de nuestros hijos pero ahí no podemos jugar fútbol entonces necesitamos el parque mediano y ahí no podemos ir en Canoa entonces necesitamos el parque metropolitano miren Santiago por ejemplo hay muchos barrios con alrededor de 10 metros de zona verde por habitante hay otras zonas de la ciudad con menos de 2 metros es un problema de desigualdad grande son importantes los parques bueno no parece tan obvio cuando voy a muchas ciudades les muestro estos parques y que me dicen Guillermo vaya y consiga donaciones pero cuando les muestro un hueco en la calle se enloquecen alrededor del hueco en la calle como si de pronto se fuera a caer un carro ahí o fuera a salir una jirafa del otro lado los medios de comunicación juegan a eso este noticiero contrató a una mujer que lo único que hace era medir huecos y los ciudadanos se organizan para pelearle al gobierno para que tape los huecos y finalmente cuando tapan el hueco los ingenieros y obras y todos van con los políticos a celebrar la tapada del hueco imagínense si le pusiéramos el mismo interés a los parques infantiles porque son importantes los parques hay razones cuantitativas y otras cualitativas no hay tiempo para entrar en detalle pero quiero enumerar unas pocas incrementan el valor promueven el turismo los negocios ahorran en el sistema de salud un ambiente más limpio reducen el crimen mejoran la seguridad cualitativas generan felicidad fortalecen a la comunidad son unos igualizadores si uno va al parque en el parque todos somos iguales unos con una camiseta Nike original otros con una Nike pirata pero somos iguales nos da el sentido de pertenencia reducen el déficit de la naturaleza quiero terminar con esto en 6 años en Bogotá construimos más de 800 parques de barrio 4 metropolitanos pero quiero contar una anécdota porque me recuerda algo que a todos los que trabajamos en el gobierno directa o indirectamente nos debe interesar que los ciudadanos nos pagan es para hacer yo me encontré esto el papa vino aquí hizo una misa en el 68 un millón de personas en el 68 y en 27 años no había pasado nada ¿por qué no había pasado nada? porque a veces es más fácil no hacer cosas nuevas porque los ciudadanos protestan porque la gente hay unas personas que yo llamo los cadáveres cívicos ¿quiénes son los cadáveres cívicos? gente que no hace nada por la comunidad pero cuando alguien quiera hacer algo nuevo resucitan no para apoyar sino para oponerse entonces la gente dice no, usted no va a hacer nada nuevo voy a hacer más de lo mismo un poquito mejor pero más de lo mismo pero yo aprendí otra cosa de aquí que los ciudadanos nos pagan cada dos semanas es para hacer no para tener 20 disculpas de por qué no se puede hacer entonces pasamos de esto en 27 años a esto en 3 años donde hicimos veredas y ciclovías y zonas para correr y trotar y juegos infantiles y áreas de eventos piscinas de olas toda clase de cosas este fue uno de los cuatro parques metropolitanos entonces si uno quiere hacer se puede tenemos cada uno de nosotros tenemos que volvernos unos campeones en buscarle soluciones a los problemas no problemas a las soluciones entonces cuando empecé hablando hablé de encrucijadas pero debemos convertir a ser encrucijadas en oportunidades en Chile esto no son desafíos técnicos esto no son problemas financieros esto son problemas políticos y por eso todos los ciudadanos debemos participar esto es como un butaco de tres patas donde una pata son los políticos electos en los municipios en la gobernación en las regiones en la nación otra son los trabajadores públicos pero no los de planeación y transporte es planeación es transporte es salud es educación es medio ambiente es desarrollo económico es finanza es todos y la tercera pata son los ciudadanos los activistas los medios de comunicación las universidades pero no podemos tener cada pata yendo por un lado distinto como las enfocamos a un lugar con un sentido de urgencia que es para allá y una visión compartida ese es el pegante que va a unirlas todas entonces los invito a que esta semana recarguemos las baterías esta semana hablemos de encrucijadas y de soluciones pero la próxima semana tenemos que pasar del hablar al hacer no se trata de caminar o andar en bicicleta o el transporte público no se trata de parques ni de calles ni de espacios públicos se trata como vamos todos juntos a crear ciudades exitosas comunidades saludables donde la gente vaya a vivir más feliz tiene una oportunidad maravillosa muchas gracias aplausos aplausos aplausos